Como de 2 a 3, como de 2 a 3, duermo de 4 a 5 y de 6 a 6, bebé Voy de par en peor, quiero una solución, necesito un remedio, un buen cambio de guión Como, 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 duermo, 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 bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, 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 bebo, 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 bebo Me haré vegetarien, césped en mi sartén, running a mediodía, miles guinces en mi pie Un cucho trataré, luego me arruinaré, yoga por las mañanas, vuelvo al bar, quiero beber Como, 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 duermo, 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 bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, 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 bebo, 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 bebo Tania, ¿quieres un cubata? Mejor ponme dos, estoy seca A beber que son dos días Mañana no voy a trabajar Que fantástica esta fiesta ¿Nos vamos a la polo? Quiero fiesta Esto sí es una fiesta, coño Haré un voluntarié Luego jamás diré Acudiré a la iglesia y al cura yo besaré El vino le quitaré La sangre de Cristo es bien Ahora lo tengo claro Vuelvo al bar, quiero beber Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, duermo, duermo Bebo, 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 bebo Como, 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 duermo, 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 duermo Bebo, 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 bebo ¡Suscríbete!